la moneda de estados unidos está desplomando o sea la inflación del dólar estadounidense está subiendo a tasas nunca había visto antes la mejor red para hacer transferencias PNB lo que yo puedo hacer es como que mandar e-tron a finas y de finas te lo mando a ti que más gente yo soy sac morris soy colombo estadounidense estoy en argentina y me encuentro con el gran problema de intentar sacar dólares que necesito comprar un computador porque al mío se me dañó resulta que es muy difícil todo ese proceso entonces ya les voy a les voy a llevar a conocer todo el proceso que nos toca hacer para encontrar dónde sacar dólares o pesos argentinos cualquiera de los dos nos sirva sino que es muy complicado ya hemos ido a dos bancos entonces acompáñenme en toda esta travesía porque va a ser bien divertido bueno gente llegamos a una tienda de servicios de apple de soporte de todo eso y nos pusimos a doblar y resulta que nos han dicho dos cosas podemos ir a un lugar y pagar criptomonedas y nos dan el pues la moneda argentina para poder pagar pues en pesos argentinos y eso nos evita todo el proceso del banco la comisión la mala tasa de transferencia y todo eso o nos recibe un pago en criptomonedas te imaginas yo acabo de meterme en el mundo de criptos hace un año y pues ya me está dando como resultados increíbles imagínate uno puede saltar ese proceso de pagarle al banco con una comisión increíble y uno puede hacer que la plata llegue directamente a la persona puede resultar que es más fácil sacar efectivo en argentina de lo que uno piensa bueno gente buscando en buenos aires donde puede sacar efectivo encontramos una casa de pues cambio una casa de divisas y pues ya hablamos con la que nos atiende y resulta que reciben criptomonedas a cambio de pesos argentinos en eeuu todavía no es tan fácil sacar la moneda nacional a cambio de criptomonedas pero si se puede acá entonces pues nada son bnb que te mandan cierto esta mi billetera desde mi billetera a la billetera de ella ella me va a pasar su código ahí y con eso ya está su billetera que locura así es rápido que te mande cuantos bnb 0.29337 ajá y corresponde a 37,340 pesos listo y 340 bueno listo vamos a hacer una comparación básicamente lo que pasó ahora por cada dólar el banco me dio 100 pesos 100 pesos es un dólar más o menos entonces por cada dólar que yo saque que yo pague para sacar efectivo ahora el banco me dio 100 pesos por cada dólar en criptomonedas que yo pague me dieron 200 básicamente entonces pues no solamente evito la tasa de comisión pero también obtengo la tasa preferencial usando criptomonedas aquí en argentino entonces pues que no tienen criptomonedas ya es hora de que se metan en este mundo porque pues no solamente que el valor puede ir aumentando a través del tiempo pero también te permite hacer cosas que no puedes hacer con dólares en hablando de eso vamos a ir a yo voy a intentar comprar ese computador con criptomonedas a ver si me deja gente la verdad o sea el hecho de que yo estoy metido en este mundo como que me da una sensación de que el mundo está cambiando de una manera o sea más rápido o sea que nunca antes visto antes o sea en este momento la moneda de eeuu está desplomando o sea la inflación del dólar estadounidense está subiendo a tasas nunca había visto antes y la razón es porque hay tanta criptomoneda en existencia y si uno quiere vender ese criptomoneda y sacarlo en efectivo lo puede hacer pero es como que estamos creando o sea todas las posibilidades que van a surgir de ese cambio o sea se me explotan nuevamente una red de coines no no trabajo con coines aunque bueno está bien bueno o sea sobre la mejor red para hacer transferencias pnb no entonces ahí lo que yo puedo hacer es como que mandar ectron a finas y de finas te lo mando aquí ya tenemos el macbookers nada más que hay que hacer la transparencia entonces pues ahora tengo que encontrar la billetera del vendedor en una de las redes de los criptomonedas y ahí se hace la transferencia y así de sencillo entonces nada voy a buscar mi billetera y ya listo entonces aquí se ve que yo he hecho esa transferencia que yo mandé bnb.66 y es de esta esta es mi billetera y llega a la billetera eso eso es un valor de 400 dólares que transferimos durante en como dos minutos tres minutos y la tarifa de transferencias punto cero cero once bnb lo cual equivale menos de centavos es como que tú puedes transferir dinero o sea lo que es equivalente a dinero en segundos eso es el futuro de la moneda mundial ya verán cuando abres una billetera con bnb o con coinbase o la el mercado que quieras te da un código que es como 16 números y con eso tú te ubicas o sea tú tienes tu propia billetera y con eso tú puedes mandar de una billetera a otro y es súper seguro es súper rápido y al final le conviene al comprador pues o sea más que un banco más que cualquier otra forma de transferir dinero bueno gente ya tenemos el computador el señor nos hizo el favor de recibir criptomonedas y nos salió muy rentable la compra increíble que uno puede hacer eso y pues nada en el banco nos iban a pedir un montón de documentos no íbamos a poder utilizar el banco para sacar efectivo ni comprar una computadora al final en este vídeo se ve que los criptomonedas hicieron posible todo lo que queríamos lograr con la moneda argentina y pues nada ha sido una experiencia muy chévere porque me está abriendo los ojos a todas las posibilidades que hay con los criptomonedas